Claro, tampoco tiene las contradicciones de masa, ¿no? No. Que tiene que decir en la misma frase, como dijo ayer, hay que sacarse de encima el fondo, pero a la vez hay que pagarle hasta el último centavo y ya, ¿no? Claro. Es un poco eso lo que dijo. Sí. Estaban los empresarios de ahí de la convención de la Cámara de la Construcción y nada, la definición fue esa, fue muy, muy lapidaria. El próximo gobierno lo que tiene que hacer es juntar uno arriba del otro todos los dólares para pagarle al fondo, sacárselo de encima y no volver a acudir a él nunca más. Claro, lo difícil es juntar todos los dólares que pide el fondo en el plazo que pide el fondo, porque son 45.000 millones de dólares y el plazo de repago máximo del acuerdo de facilidades extendidas es este que tenemos ahora. Mira, eso necesariamente se va a complicar, necesariamente, aunque el gasoducto se ponga a full de gas, aunque el litio despegue y desporte el litio para todos los autos eléctricos de hilo más del mundo, igual va a costar. Son casi 20.000 palos por año que hay que juntar para pagarle al fondo y a los acreedores privados. ¿Y la revocesión que venía manejando masa con el fondo, cómo viene? ¿En qué situación está eso? Hace rato pregunté, en una pausa de Pasaron Cosas, me dijeron, ¿puede haber algún anuncio hoy? ¿Puede haberlo mañana? Todavía no se sabe. Lo que sí se sabe es que el viernes garpamos, que el viernes se garpan... ¿Cuánto hay que pagar el viernes? 2.700 millones de dólares. ¿Y eso no está? ¿No está hasta ahí? Bueno, las reservas netas están en menos 2.200. ¿Viste cuando la cuenta se te pone menos? Es horrible. Como que la sube, pero con la deuda es más complicado. Sí, algunos bancos te dejan seguir usando la tarjeta un poquito más, te cobran, te bajan con los intereses grosos. La sube todavía no te cobra el interés. Claro, claro. Eso te pone un límite. Claro. Y ahora nada, ahora esto obviamente va a engendrar un nuevo acuerdo. Argentina va a agarpar, va a haber un comunicado del fondo que va a decir, bueno, se revisan las metas, va a haber un nuevo set de obligaciones de Argentina que yo, y es seguir para adelante. El fondo tampoco quiere ser el que empuje a Argentina a la hiperinflación, a la disparada del dólar a 5.000, ni nada de eso. Pero lentito lo está haciendo. Sí, de a poquito, ¿no? Claro. De a poquito. Pasada ya la hojarasca de la definición de las candidaturas, pasado ya el momento en el cual todos se detuvieron en la trastienda, en los heridos de un lado y del otro, en quién gana y quién pierde, y el lapso en el cual los encuestadores se ponen a definir sus encuestas para pulsar la opinión pública de cara a las elecciones, empezó ahora lo que para mí es más interesante. Empezaron los candidatos a hablar de Gita. ¿Por qué es importante que hablemos de Gita? Porque lo que todos prometen, que son soluciones a los problemas económicos, hasta ahora venía siendo muy difuso, muy vago. Incluso el gobierno, en sus contradicciones, no terminaba de decirnos qué quería hacer con los principales problemas que aquejan a los argentinos en materia económica. Bueno, ayer dio por primera vez un discurso sobre economía Sergio Massa. Nosotros aquí compartimos alguito de lo que dijeron otros disertantes en ese mismo lugar, en la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción, pero su discurso fue después de nuestro programa. Y en el tramo que a mí me resulta más interesante, el ministro candidato dijo esto. ¿Qué significa ir al fondo? Para que entendamos qué representaron esos 44 mil millones de dólares del 2019. Significa asumir metas, compromisos y obligaciones. En términos de programa económico, significa ceder en parte tu autonomía para atarte a un programa que de alguna manera es el que explica la capacidad de repago de tu país. Eso es ir al fondo. Si yo te dijera una obsesión que tiene que tener el próximo presidente, el que sea, digamos, el programa exportador, juntar todos los fondos, todos los dólares que Argentina necesita para pagarle al fondo y volver a sacarlo de la Argentina y para no volver nunca más al fondo. Ahí lo dijo Clarito Massa por primera vez, porque nunca se había referido en estos términos, al principal condicionante de nuestros bolsillos, que es el fondo monetario. Dijo, hay que juntar los dólares necesarios para pagarle y no ir nunca más. Claro, parece que estuviera hablando en contra, pero lo que está diciendo en realidad es que hay que pagarle, que no se puede ya discutir lo que Cristina Fernández de Kirchner venía diciendo que había que discutir, que es esa deuda, ese préstamo récord que le dio el fondo monetario a Mauricio Macri para que ganara las elecciones. En ese sentido, la candidatura de Massa expresa la derrota de Cristina. Yo acá, después de la definición de las candidaturas, lo dije así, medio apurado el lunes, pero la verdad que no sabemos si el kirchnerismo va a desintegrarse o irse en fade o terminar o desaparecer. No conocemos el desenlace de esa historia. Sí sabemos que va a quedar encapsulado en la provincia de Buenos Aires, en una bancada en el Congreso y que en el resto del país el peronismo va a cantar, va a silbar otra marchita, digamos, la de Sergio Massa, en todo caso. Y si pierde Sergio Massa, bueno, los gobernadores harán lo que puedan frente a un gobierno que en principio es de otro signo, pero que se puede llevar bien con ellos tranquilamente. ¿Cómo hizo Macri en su momento con los gobernadores peronistas? Bueno, Massa lo que está diciendo es que hay que pagarle al Fondo Monetario esa deuda sin chistar y que después no hay que traerlo nunca más. Bueno, en eso difiere de lo que plantean los opositores. Los opositores dicen, como por ejemplo dijo ayer Javier Milei, que el ajuste del Fondo Monetario es demasiado flojito, que hay que hacer mucho más ajuste que el que pide el Fondo Monetario. Milay dijo otra cosa también ayer, dijo que juntó la guita para dolarizar y lo dijo así, medio al pasar, como en Twitter además, como quien dice algo, nada, que es fácil de conseguir y la verdad que le llamó la atención incluso a gente del mercado financiero, que uno diría, y bueno, puede tener que ver con Javier Milei en su propuesta, le puede gustar la idea de que se achique el Estado, la idea de que se cobren menos impuestos, la idea de que, bueno, el Estado deje de asumir determinadas funciones que hasta ahora venía asumiendo. Bueno, lo que dijo Javier Milei ayer es que terminó de cerrar un acuerdo para conseguir la plata para dolarizar al tipo de cambio actual. Y cuando dijo eso, cuando dijo lo del tipo de cambio de mercado, le saltaron a responder, hasta financiistas, como les digo, uno que trabaja en Wall Street, que citó hoy a la mañana Jairo Strachia, le dijo, ¿a qué tipo de cambio? ¿En qué condiciones? ¿Cuántos dólares? Bueno, todas esas son preguntas que conviene hacerle a alguien que hace una propuesta tan osada como la de Milei, que nos puede llevar a un abismo realmente peligroso. Y no lo digo yo, lo del abismo, lo dice Hernán Lacunza, el candidato a ministro de Economía de Horacio Rodríguez Larreta. Tengo dos fragmentitos de Hernán Lacunza. Uno habla sobre el cepo, otro habla sobre la dolarización. A ambas las considera locuras. Fíjate cómo lo dice. Sin esos 35 mil millones de dólares, dolarizar es saltar a un precipicio. Creo que antes, digo, y entiendo el argumento de que si la competencia de monedas, sí, creo que antes de generar oferta de divisas va a generar el desplome de la demanda de pesos. Y eso es peligroso. A Milei se lo está discutiendo todo el mundo. Desde Carlos Maslatón, que era su armador político en las elecciones de 2021. No olvidemos que Carlos Maslatón estaba ahí en el escenario de Luna Park, donde apareció el tipo armado que apuntó contra la gente. No olvidemos que Maslatón lo presentaba en los actos en la... Digo, porque ahora es un personaje televisivo, más colorido. Pero Maslatón estuvo al lado suyo y expresa también esas ideas. Bueno, Maslatón le dijo ayer que está mintiendo gravemente. Y claro, se lo discuten otros también que les dicen, che, no tenés acuerdo con la Reserva Federal para dolarizar. ¿Dónde vas a conseguir esos 35 mil palos? ¿Lo vas a vender vos? ¿Qué es eso? Bueno, a la vez, Hernán Lacunza discutió la propuesta de Patricia Bullrich. Que no es dolarizar, es legalizar el curso legal del dólar y hacer algo así como una competencia de moneda. Claro, ¿qué moneda va a prevalecer? Bueno, yo les decía acá hace un par de semanas cuando me junté con economistas de Bullrich, me da la sensación de que eso es algo más parecido a un esquema como el del peso cubano. Donde los estatales cobren con pesos y los maestros y los que trabajan en hospitales y todos también cobren con pesos, como era en la época de los patacones. Y que el resto de la economía funcione, vaya a saber cómo, porque hay que ver todavía con qué liquidez, con esos dólares que se desatesoren del sector privado. Ahora, Lacunza, que va a ir a la interna con Patricia Bullrich y que en caso de ganar la Patricia Bullrich, capaz sea funcionario suyo, lo analiza de esta manera. Primero tenés que dejar de comer con sal, tenés que dejar de gastar lo que no tenés y vas a poder levantar el sed. Pues eso significa, Carolina, que el 11 de diciembre la regulación cambiere, es igual que el 9, no, secuencialmente, comercio, deudas, dividendos, en ese orden. Yo vendería el atajo electoral de decir, no, en un día. Un caos, o dolarizo, otro atajo, dolarizo. Sí, genial. Tiene mucho atractivo. Impracticable. Bueno, te das cuenta, ¿no? Lacunza, que es el economista de la Reta, está diciendo que es igual de impracticable lo de Milley que lo de Bullrich. O sea, desarmar el cepo el día 1, como propone Bullrich, como hizo Macri en 2015, a finales de 2015, que hizo subir brutalmente el oficial y le pegó un sacudón a los precios que tuvo todo el 2016 repercutiendo en la góndola, para Lacunza es una locura. Bueno, yo podría canalizar que se están peleando como perros y gatos en el PRO. Podría decir que Massa, en cambio, tiene una idea clara y que el peronismo tiene, ahora sí, un programa. Ahora, también hay contradicciones ahí, porque el programa que decía Cristina que hacía falta, ¿lo puede ejecutar Massa? ¿Puede Cristina seguir haciendo campaña en contra del Fondo Monetario, con Massa diciéndole a los empresarios, en las próximas horas van a tener novedades de esta deuda, vamos a renegociarla, pero la vamos a pagar toda? Bueno, no, no hay consistencia ahí tampoco. Pero más allá de que unos estén dando con de todo, como escuchaste recién, que otros propongan locuras que les critican sus propios partidarios, como te contaba que hace mi ley, y que Massa esté diciendo que hay que pagar una deuda que para mí no se puede pagar, que no se puede pagar ni siquiera en los plazos máximos que tienen los acuerdos más largos del Fondo Monetario. El Fondo Monetario debería exhibir la misma flexibilidad que exhibió para prestarle esa guita récord a Macri, para renegociarla ahora. Bueno, más allá de todas esas contradicciones y de todo ese lío, lo interesante es que se pusieron a hablar de guita. Y ahora que se pusieron a hablar de guita, empieza a quedar más claro qué propone cada uno. Con esa información, me parece que aunque el menú sea medio choto, vamos a poder entrar a ese restaurante que son las elecciones con bastante más información. Ojalá sigan hablando de guita, porque así vamos a poder votar más informados. A un poquito del cierre del mercado, está ganando el índice Merval casi 1,5%, y esto, bueno, marca dos cosas. Primero que terminó la toma de ganancias después de la euforia que expresaron el lunes los inversores por el ordenamiento electoral que muestra a todos candidatos más bien a la derecha del espectro ideológico, incluso el del peronismo, que consideran el más potable. Ayer lo dijo concretamente el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción en su evento. Bueno, a esta hora lo que se refleja es eso, que por un lado parece haber terminado la toma de ganancias de aquel subidón del principio de semana, y por otro lado que hay expectativas de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ayer Massa lo deslizó al pasar, dijo en las próximas horas van a tener novedades, pero claro, Massa viene de inflar expectativas reiteradamente en torno a muchas cosas. En este caso, la diferencia es que ahora fue ungido candidato a presidente. Entonces, lo que me dicen a mí fuentes de Washington es que es otro interlocutor y que ahora sí están en condiciones de sentarse a conversar algo más en profundidad la reformulación del acuerdo. Lo que pasa también es que ese acuerdo fue incumplido severamente este año por la sequía, porque no se pudieron acumular las reservas que exigía el acuerdo que firmó Guzmán, nadie se esperaba que la sequía se cobrara la mitad de la cosecha, también porque eso hizo que se recauden menos retenciones y eso hizo que se incumplan los objetivos de ajuste, aún a pesar de que Massa ajustó, recortó muy fuertemente el gasto, y está a punto de cumplir un año de todos los meses recortando el gasto más del 10%, con especial hincapié en subsidios a la energía, que caen bastante más por los aumentos de tarifa, que también ordena el fondo, también por los recortes en planes sociales, en jubilaciones y en partidas salariales y de programas de asistencia, como el programa Alimentar. Lo que es llamativo es el entusiasmo que le ponen los medios de comunicación a reflejar la suba en los mercados, porque el índice verbal es cierto, está subiendo, hay algunas acciones en Estados Unidos que suben más que ese promedio, pero Infobae, por ejemplo, tiene a título a catástrofe, las acciones argentinas suben hasta 9% en Wall Street, lo mismo hacen los canales de noticias, que en este caso América veía hace un ratito también cómo promociona ese subidón, se puede ver también en la prensa económica, porque uno lee el cronista y lee un medio de amigos del ministro de Economía también, en fin, está lleno de amigos de Massa, de repente, ¿no? Y claro, hay algarabía entre esos amigos. Hizo una reunión de gabinete, vos me dirías, bueno, ¿y cuál es la novedad? La debería ser normal, ¿no? Claro, bueno, no, no es tan normal, sobre todo en este contexto de tantas discusiones y tensiones dentro del oficialismo, y además se realizó esta reunión de gabinete y se hizo un spot que se difundió donde se muestra al presidente de la nación, Alberto Fernández, con la fórmula de unión por la patria, estamos hablando de Sergio Massa con Agustín Rossi, entran los tres a la reunión en una especie de spot de campaña, que a mí me parece, por alguna información que tengo de algo que sucedió ayer en el encuentro, que compartieron Sergio Massa con Alberto Fernández, que Massa no está tan contento de que Alberto Fernández se sume a la campaña. Como que lo está abrazando demasiado y él se lo quiere sacar de encima, ¿no? Sí, ayer en el cruce ese que tuvieron, Alberto Fernández dijo, bueno, Sergio Massa se tiene que ir, yo creo que le gustaría... Ay, no, no, ese audio quiero que lo escuche la gente, directamente, no sé si lo tenemos. No lo voy a spoilear, pero dice algo, se tiene que ir y pasa algo. No, 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 fíjate porque en el bloque de audios tiene que estar, es el momento en el cual Alberto Fernández habla antes de que termine la convención de la Cámara Argentina de la Construcción. La Cámara Argentina de la Construcción siempre cierra con el presidente, pero en este caso tuvo la particular idea de que antes habló Massa y Alberto lo que dijo fue esto, que van a escuchar. Sergio, acaban de hablar y se quería quedar de escucharme, pero tienen que ir a revés, pero no al fondo, sí, les dije, andá y es más importante eso. Pero bueno, igual ustedes hoy tienen un privilegio, un privilegio importante, que es que van a escuchar ahora un ratito la opinión del presidente de los argentinos y acaban de escuchar la opinión del futuro presidente. Gracias a todos. Bueno, justamente eso no le copó tanto al ministro de Economía, porque él se fue después de estas palabras de Alberto Fernández y hoy tuvieron que compartir, bueno, esta reunión de gabinete, se hizo un videito donde se los nota a varios de los integrantes del gabinete incómodos, sobre todo a Eduardo Guado de Pedro, a Sergio Massa, porque también ahí estaba Santiago Cafiero, con quienes hay una discusión tremenda en el oficialismo por el rol que va a tener Cafiero en las listas de Unión por la Patria. Era más que nada, más una reunión de consorcio que de gabinete, ¿no?, por lo que se odian los protagonistas. Sí, de consorcio y te diría que lo que claramente no era una reunión o por lo menos un encuentro que ayudara a la campaña de Sergio Massa, se hizo la reunión de gabinete y trataron de que pase como un trámite. Está el videito para quienes quieran verlo y se van a dar cuenta quiénes son los que están más contentos y quiénes no, pero lo cierto es que Alberto Fernández forzó su presencia en lo que es el inicio de la campaña de Sergio Massa y Agustín Rossi. Bien, pero bueno, en este caso voy a arrancar con Alberto Fernández. Alberto Fernández estaba en la Cámara Argentina de la Construcción, se cruza con Sergio Massa que acababa de hablar, tuvieron el decoro los contratistas de obra pública que dirigen la Cámara de la Construcción de dejar que cierre el presidente, porque quedaba muy feo decirle, che, habla vos primero que el importante es el otro. Sí, es feo. No, el tipo sigue siendo el presidente, pero cuando llega Alberto a hablar, Massa se levanta y se va, cosa que habitualmente, yo fui a muchas convenciones de la Cámara de la Construcción, siempre cierra el presidente, pero los ministros que hablaron antes se quedan a escucharlo. Claro, por jefe. Es el presidente. Pero aparte no eran ministros que además eran candidatos que tienen que presentarse con un poco el lastre de lo que está pasando. Claro, eran situaciones distintas. Bueno, Alberto, para surfear esa situación anómala, dijo esto. Sergio, acababa de hablar y se quería quedar a escucharme, pero tiene que ir a volver, pero no va al fondo, así que le dije, andá y que es más importante eso. Pero bueno, igual ustedes hoy tienen un privilegio, un privilegio importante que es que van a escuchar, ahora en un ratito, la opinión del presidente de los argentinos y acaban de escuchar la opinión del futuro presidente. Gracias a todos. La surfeo bien, sí, sí. ¿No? Se quería quedar a escucharme, dijo. Claro, claro, es feísimo que aparte no me... Lo que es fe, la excusa que puso, porque ahora si no arregla el problema del fondo, que es una excusa, como... Escuchame, llamame menos cinco, a ver si... Viste, es como cuando te hacen una cita fea y decís, che, llamame menos cinco y decimos que tuviste un problema. Se le complicó la salud a mi vieja. Claro, claro. Un mentirón, mentirón. Agarró un tirón. Claro. No, pues es que sé, es que sé. Viste, falta que le... Terrible. Bueno.